Quisiera comprender cuando con ella quiero hablar Sus ojos no me miran ni me dan mucha atención Quisiera comprender porque no intenta descubrir Que tengo para darle mucho amor, mucha emoción, mucha emoción Estoy sufriendo esta soledad Ella es cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo esta soledad Ella es cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón Tu amor ha detener aunque me cueste a mi la vida Buscaré el camino que me lleve hasta su vida Yo tengo que fingir que soy su amigo y nada más Yo quiero que descubra que la quiero de verdad La quiero de verdad Estoy sufriendo esta soledad Ella es cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo esta soledad Ella es cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón Estoy sufriendo esta soledad Ella es cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón Ella es cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón 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 Y tan lejos de mi corazón